Ya está la adjudicación de la administración y la hora prácticamente terminada, pero sobre la apertura aún no se tiene fecha. El Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa está a la espera de abrir sus puertas a los pequeños. La Municipalidad de Pérez Celedón ahora está en los últimos detalles para que el edificio esté listo y que cumpla con todos los requisitos solicitados. Entre los nuevos está el traslado del cilindro de gas y para ello se requieren 3 millones de colones, los cuales ya fueron aprobados por el Consejo. Bueno, se supone que de nosotros no depende, pero resulta que ahora que lo último que faltó, que fue el permiso de salud, permiso de funcionamiento, el Ministerio de Salud detectó que a raíz de las exposiciones de cilindros de gas se tiró una nueva directriz y entonces hay que sacar los cilindros de donde están e instalarlos en otro lado. En ese caso, con el secudio de esa zona, hay que hacer una especie de relleno, una plataforma para ubicarlo a la distancia que ellos exigen y eso nos va a costar 3 millones de colones y ya fue aprobado por el Consejo. Con esta obra lista, solo quedarían a la espera del banderazo de salida por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Para cuándo? No podría decírselo porque al fin de cuentas va a ser el IMAS el que ponga la fecha, son ellos, porque es FODESA, hay que gira el dinero y el IMAS el que selecciona a los niños, todo está listo, ya todo, todo, todo. ¿Se esperaría en que este año ya entre a funcionar o no, doña Magda? Es que no va a depender de nosotros, por mí ya debería haber comenzado desde hace rato, ¿verdad? Pero no va a depender de nosotros, va a depender de IMAS y FODESA. De IMAS nada más ellos dan el banderazo porque tiene que venir gente de San José y gente de aquí y programar un evento especial para declarar ya la apertura oficial. Este segundo Secudy tuvo una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones son recursos que provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESA, los cuales se utilizaron en la construcción y equipamiento, y los demás recursos es el valor de la propiedad. El primer Secudy está ubicado en Barrio Rosairis.